¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es el video de presentación de mi canal. Bueno, sin antes no decirle gracias a Lucky Recon por dejarme, por estar en un pequeño espacio de su canal. Y bueno, pues comencemos. Mi canal está basado en puro gameplay comentado, pero ahorita ando metiendo tutoriales de Halo Reach. Bueno, porque llevo 5 años jugando competitivo y no competitivo. Y se me hizo muy buena idea darles tips de cómo ir mejorando más rápido. Porque cuando yo inicié desde cero tuve que ir jugando y jugando y jugando un año, dos años, tres años para ya ir mejorando bien. Si tienes 11, 12 años. Pero si ya hay alguien mayor que te está enseñando, que te está dando tips buenos para ir mejorando más rápido, pues qué mejor. Entonces se me hizo muy buena idea y pues esos son los tutoriales que estoy subiendo ahorita. Del otro lado tengo Gears of War 3 y Modern Warfare 2 de gameplays comentados. Que son buenos gameplays y pues obviamente los comento muy locamente. Hay algunos que no están comentados, creo uno o dos. Pero igual están buenos. Bueno, eso es mi canal en sí, en base, los gameplays comentados. De mí, bueno, yo tengo 16 años. Comencé esto hace como un mes o dos meses. Y apenas voy por mis 100 suscriptores. Mis suscriptores, bueno, me dicen Jacobo22 porque había un programa de un chavito que repetía dos veces las cosas mucho. Y bueno, yo repito las cosas. A veces se me salen porque no es a propósito, pero lo repito dos veces. Igual me dicen Fresón porque a veces se me sale lo Fresón muy cañón. Eso no es mi culpa, igual no es intencionalmente. Y como 5 apodos más, pero ya no me acuerdo. Del que sí me acuerdo era uno que era Gaber. Que se me recontra caga, pero pues qué se le puede hacer. Son mis suscriptores y los amo. Y bueno, ya saliéndome un poco del tema. Sí, sí, quiero que el canal crezca. Quiero que tenga muchos suscriptores, que tenga muchas vistas. Pues qué canal no quiere eso. Pero obviamente me lo voy a ganar con esfuerzo y dedicación. Y obviamente un poco de apoyo en otros canales. Yo no spameo. Tranquilo, yo soy de esos que se los ganan de verdad. Y cuando se presentan estas oportunidades de presentar tu trabajo en otros canales ya más famosos. Pues qué mejor que agarrarlo y tenerlo. No les digo, soy Hacobo 2. Ya lo había repetido, creo que es en frase. Y yo sé que les va a gustar mi canal. De proyectos, ahorita tengo ese proyecto que les estaba diciendo de los tutoriales. Tengo uno que se llama Road to the Perfection. Que es sacar perfections en todos los tipos de juego. De los tipos de lista de Halo Reach. Ahí va en progreso, lleva creo 5 capítulos o 4 capítulos. Están buenos todos. Y igual tengo los retos de la semana. Que me pueden poner sus retos de la semana. Y yo los hago. Cualquiera que usted pida. Que usted... Ay, güey. No, que no. Cualquiera que ustedes me pidan, yo lo hago. Nada más que sean realistas, por favor. O sea, que... Que sí se pueda hacer. Que ustedes ya lo hayan hecho. O que piensen que sí se puede hacer, pero ustedes no lo pueden hacer. Me gustan los retos complicados. Los retos igual sencillos. Me gustan todo tipo de retos. Igual de Forge. De pasar tipo mapa de ninjas. O todo de cochecitos. Lo que sea se los paso. Es un reto. Y los retos pues yo normalmente los cumplo. Siempre y cuando, ya saben, sea realista. Siempre me he llevado bien con mis suscriptores. Nunca le he echado pleita ninguno. Siempre les hago caso en lo que me preguntan. En lo que me responden. Si alguien me dice que no le gustó el video. Siempre les pregunto por qué. Y si ya no me llegan a contestar. Pues simplemente lo tomo como un troll. Y así me contestan. Lo tomo como algo que me va a ayudar a mejorar en mi canal. Y pues obviamente ya que le vaya gustando a ese suscriptor. Es lo que he hecho. Por eso he ganado mis suscriptores así. De buena fe. De que soy carismático. Nunca le he echado pleita a nadie. Nunca. Jamás. Y nunca lo haré. Ah, y les vuelvo a repetir. Me encanta lo competitivo en lo que es Halo Reach. Gears of War 3. Y Mother War 2. Siempre cuando un suscriptor me dice. Oye, ven, te vamos a jugar. O me dicen. Oye, agrégame. Vamos a jugar una partidita. Y yo les digo. Ah, pues va. ¿Por qué no? O sea, perder un poquito del tiempo de grabar para jugar con ellos. Gracias a que ellos son la razón. Por lo que hago el canal. Siempre estar atento de ellos. Esa es como que mi base. Siempre. Es mi base. Y pues si quieren una partidita conmigo. El Gamertag. Se los voy a dejar. Supongo que se los voy a dar a Lucky. Para que lo pongan en la descripción. Es el Gamertag de un amigo. Lo estoy usando mientras. Mientras él no lo usa. Porque mi live ya se acabó. Lo voy a renovar. Y estoy abierto a opiniones. A retos. A lo que ustedes. A críticas constructivas. A lo que ustedes me den. A lo que ustedes me digan. Con todo gusto les respondo. Y bueno. Pues ya casi está llegando al final este gameplay. Sin antes no decirles. Es que bueno. Estoy un poquito loco. En mis gameplays. De lives. Porque cuando estoy jugando. Y hablo al mismo tiempo. Si estoy un poco loquito. Si se me sale lo loco. Lo fresa. Y lo gay no. Lo gay no. Aunque me digan gaybear. No les hagan caso. Y pues bueno gamers. Aquí me voy. Ya les dejo este pedacito. Que le queda de gameplay. Espero si pasen por mi canal. Y vean que onda. Y si les gusta. Se suscriban. Y si no es mucho pedir. Un like que dejen por ahí. Si les gusta alguno de mis videos. Si no es que se suscriben. Y bueno gamers. Hasta luego.